Este video es para mostrarles el libro de la entretenida película de Disney, Zutopia. Este libro se divide en tres partes. La primera parte nos muestra los escenarios en donde se desarrolla la historia de la película. Tal como dice acá, bienvenidos a Zutopia. La segunda parte nos muestra a los personajes que están involucrados en esta entretenida historia. Aquí podemos verlos, donde encontraremos una ilustración y la biografía de cada uno de los personajes principales. Mi favorito es la conejita Judy Hopp. Bueno, y también Nick Wilde. Después, más adelante, cuando termina la descripción de los personajes, viene lo más entretenido de todos, que es la historia de Zutopia. O en este caso, es de lo que se trata la película. Y es donde la conejita Judy tiene que resolver un gran caso. Aquí les voy a mostrar algunas de las páginas, cómo vienen. El libro es muy bonito, ideal para los más pequeños de la casa. Ahí está. ¿Vieron la película? Entonces, no se pueden perder también el libro. Bueno, se los voy a seguir mostrando para que lo vean cuando lo puedan comprar. En las mejores librerías del país. Ahí está, entonces, el libro de Zutopia. La ciudad en donde todos pueden ser lo que quieren.